Bueno, hubo un hecho muy importante en este país esta semana y cuando nosotras nos juntamos el fin de semana pasado para pensar cosas de la reunión estos hechos no habían sucedido, ¿no? Un acontecimiento como fue la conferencia de prensa de las actrices con esa denuncia y todo lo que es ese acontecimiento como tal, justamente por eso lo nombro como un acontecimiento y no como un hecho más, todo lo que ese acontecimiento desplegó y abrió. Entonces decíamos, no podemos hacer la reunión como que eso no pasó, porque sería, en todo caso, la antipolítica. A la revuelta le interesa intervenir en política y entonces nos parece que sobre esto hay que hablar pero también hay que hablar desde la encarnadura de las propias violencias para ver qué hacemos con ellas, ¿no? y cómo las compartimos colectivamente. Entonces la idea es, hay frases distintas que son también las que están colgadas en los tendales, bueno, que la lean y la idea es escribir, pensar sobre alguna situación de violencia que haya pasado sobre nuestras cuerpas y poder escribirla. Decíamos que nos importaba escribir porque a veces hablarlo es difícil entonces como en primera instancia escribir alguna situación de alguna violencia que hayamos sufrido en algún momento de nuestra vida, no importa la edad que tengamos, pensar un ratito en eso, quizás la frase también ayuda a recordar o a inspirar o a, bueno, a usar algunas palabras de ahí también como para continuar la escritura y perpetuado por quien era mi pareja en ese momento. Un varón militante de un partido político de izquierda, al año me pude separar ante nuevos episodios de violencia física. Aún no se lo digo a mi mamá y cuando pienso en contarlo se me hace todo el cuerpo. Salté de la cama a los gritos, lo sentí mucho, no me estaba respetando, no le interesaba que yo no quería lo mismo que él. Cuando tenía 15 años estaba en la playa con una chica y dos hombres vinieron a reírse de nosotras por habernos besado. Nos empezaron a decir que nos iban a enseñar a dejar de hacerles bien. Corrimos para alejarnos de ellos y nos siguieron varias cuadras diciéndonos que nos iban a enseñar. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Ella también se cansó, recogió toda la madera que halló y construyó una pequeña barca y unos remos. Con diarios viejos y pegamento fabricó las velas. Reunió todas las lágrimas que por tanto tiempo y por toda la casa había derramado. Y luego las arrojó al suelo inundándolo todo. Subida a su barquito se alejó por ese mar de llanto hacia el horizonte infinito, Rizueña. Subida a su barquito.